A pesar de que en México ya hay cerca de 100 millones de teléfonos celulares, apenas 8% o 8 millones son smartphones, lo que reduce la posibilidad de acceder a servicios de banca móvil, lo que remita a los mensajes de texto. De acuerdo con un estudio, Monitor de Asisión de Valor Agregado Móvil, las instituciones crediticias se encuentran trabajando en soluciones tecnológicas que les permiten avanzar en la bancarización de grandes sectores de la población. En el documento se precisa que los mensajes que se envían por teléfono celular ya no solo sirven para transmitir saludos, líneas de cariño, invitaciones a salir o agradecimientos, sino que será la vía para realizar transacciones bancarias. De hecho, especialistas ven el mecanismo como la carretera para potenciar la banca móvil y recuerda que en principio se trata de emigrar al e-banking, pero se requiere contar con un móvil conectado a la red, lo que representa un obstáculo. Para la firma tecnológica Asisión, los mensajes de texto convencionales son la carretera para potenciar la utilización de la banca móvil por dos elementos favorables. Los mexicanos conocen bien la práctica de enviar mensajes y además son baratos. Precisa que el 57% de las ventas de servicio de valor agregado móvil en México se refiere a los famosos SMS o servicio de mensajes cortos, que no requieren de conectarse a internet para funcionar. Otra ventaja es que el celular ya es de uso generalizado, además de que es barato porque una operación bancaria general tiene un costo en promedio de 15 pesos, mientras que hacer la misma transacción mediante un móvil solo cuesta algunos centavos. La población potencial son al menos 40 millones de mexicanos, refiere el análisis que asegura que el M-Banking será un boom, y es que en América Latina se prevé que 140 millones usarán celular para operaciones bancarias en 2015, de los que 30% o 42 millones serán mexicanos. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.